Hola, soy Teresa San Cristóbal, la coordenadora de la unidad de emergencias. Estoy ahora mismo en Freytown, donde estamos haciendo una campaña de distribución masiva de antimaláricos con dos objetivos. El primero, reducir la tasa de malaria en la población de Freytown y en el área rural de la capital. Y la segunda, que con esto se reduzca también enormemente el número de personas que acuden a un centro de tratamiento de ébola porque tienen sintomatología, que acaban siendo pacientes de malaria y que pasan por un proceso de estar internados hasta que se decide si son ébola o si son malaria. Este brote de ébola, que es muchísimo más grande de lo que nunca habíamos tenido, nos está empujando a tomar medidas nuevas e intentar cosas nuevas que no habíamos hecho nunca, como la distribución de este tamaño en una capital de un país. Y uno de los pasos siguientes que queremos dar es hacer un centro de tratamiento de ébola que tenga un foco especial en las mujeres embarazadas, porque son un grupo de la población que tiene muchísimo más riesgo en un ébola y queremos ver cómo se les puede apoyar y cómo podemos hacerlo lo mejor posible. Así que, en breve, vamos a abrir un centro de tratamiento que estará especialmente focalizado en las mujeres embarazadas. En intervenciones tan grandes como la que estamos haciendo ahora en esta epidemia de ébola, necesitamos la colaboración de todos. Así que os agradecemos mucho lo que habéis dicho hasta ahora y os pedimos que sigáis colaborando. Gracias. Gracias.